Aunque existe un video en el que un policía municipal activo aparece golpeado, señalando el presunto cobro de cuotas que se entregan a los mandos policíacos de Celaya, no hay reporte de que se encuentre desaparecido. Así lo señaló el secretario de Seguridad, Jesús Rivera Peralta, cuyo único dato preciso que emitió fue que no se trata de un elemento de extracción federal. La fiscalía determinará, pero sí, la única certeza es que los compañeros no son. ¿Pero a este policía Ismael, familia, no les ha reportado que esté desaparecido o alguna situación? A nosotros no. Nosotros, la fiscalía, inmediatamente, en el momento del hallazgo, nosotros avisamos y hicimos reconocimiento de la fiscalía. Ismael, el agente que sale en el video, era muy conocido, ya que fue parte de las escultas de los exalcaldes respecto al cuerpo desmembrado encontrado esta mañana. Y la posibilidad de que pueda ser el elemento preventivo del video, Rivera Peralta dijo que aún no se tiene identidad, la cual determinará la fiscalía. Sin dar más detalles, dijo que posiblemente la unidad de asuntos internos inicie una investigación por el elemento que aparece golpeado y al aparecer amenazado por hombres armados. Creo que circula hacia alusiones a usted, secretario y al director. ¿Qué opina de esas alusiones? Pues nosotros somos los que hemos detenido de todos los grupos criminales. Inclusive, ustedes vieron el miércoles de la semana pasada, la policía que detuvo a los participantes y que traían este uniforme, chalecos alusivos, es de un grupo delincuencial, fue no detenido por nosotros. En el video se afirma que tanto el secretario de Seguridad Ciudadana como el director de policía reciben un millón de pesos mensuales por el cobro de derecho de piso para un grupo criminal. Afirmó que no teme que le inicie una investigación ante las acusaciones de vínculos con el grupo delictivo de Jalisco. También dijo que no impacte en la opinión pública, ya que mientras venga de un grupo criminal, refleja que es una organización que se ha visto afectada por la estrategia de seguridad. Gracias por ver el video.